Bueno y así gracias por estar con nosotros, bienvenido. Niña, ¿qué te pasa? ¿Todavía no es hora? Niña, ¿todavía no es hora? Vaya. Tengo hambre. No, ella anda comiéndose una paleta. Claudia, mire pues, como que ya fuera hora, ve. Todavía no. Dale, dale, le doy permiso. Ay, se emocionaron las dos. ¿Quieren un poco? ¿Quieren un bombazo? Ay, vayan. ¿Quieren un bombazo? ¿Quieren llevarle su pasta con la taca? ¿Quieren un bombazo? Ya. ¿Por qué creen que andamos un bombazo? Botella tras botella, ando libando, para olvidarme de ella. Botella tras botella, ando libando, para olvidarme de ella. Aquí tenemos. Los botella tras botella, ando libando, para olvidarme de ella. Dime. Dime. ¿Quieren que andamos un bombazo? Dime. ¿Quieren que andamos un bombazo? Falta. Porque ya no quiero saber de tu vida, recordar sus besos sol me lastima. Esta vez, una voz es del base. Yo las sigo viendo porque como un loco. La sigo queriendo. La sigo queriendo Bueno Vamos a ir a cantar la canción Se irá transporte y ando tomando Se disparó, ya le hizo efecto Porque ahí salió otro río Otro género Yo le digo a la Claudia como agua de calzón Que agua de calzón le voy a echar en mi mano a mi papi Y le digo Dije que cuando uno no se siente bien Con uno mismo dicen que hay que agarrar el propio calzón de uno O el propio boxeo Hervir de un agua y llamárselo A ver si así tiene amor propio Uy M alta, ya me estás asustando Esos chirriminos los que les han enseñado Como eso supuestamente le dan Sustancia Yo prefiero que mejor me dé la sustancia Uy que bebé te da la lengua Mujeres o mujeres tan divinas Ay loca Ya me estás asustando Ya se mira Bueno Bueno mis patos Ahora les traemos allí un video de dos botellas Botella tras botella Ando ponando No le llega la lengua aquí ¿Ah? Para olvidarme Y no allí la lleva ¿Qué le llega? Desde adentro Desde el pecho Vaya William ¿Quién es el de la idión? Emeralda Vaya Déjenmela saber allí Esas dos botellas Significa que vamos a hacer algo muy bonito Y divertido Que vamos a buscar una botella Este vino Vamos a tomar Este si es vino Este es un vino 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 Que le llamamos Vino Cordial Cordial ¿Verdad? Esto es para Ayuda Bastante Se llama Vino Cordial No basta Que lo castiguen Por lo que ella dijo Este es de calcio No Ese vino Es bueno Para la sangre Vino Cordial Le da apetito Le da energías Naturales también Nelson Si usted quiere ser Recio Con Chepito Tome vino cordial Le levanta Chepe Chepe Por eso en la escuela Estaba y acompañó Pregúntale a Leone Por vino cordial El vino cordial Fue el de eso Ahora si Ahora si Ya basta No basta No basta No basta El vino al mundo Porque es obligatorio Aunque sea medio meso Pero hay que aceptarlo Porque es obligatorio Vaya Ahora si Fíjate Fíjate El juego consiste Con Marcado Como marcado Primero Segundo Tercero Exacto Ahí tiene unas marcas Aquí hay unos puntos La verdad Esas marcas Están Exactas Esas no fallan Están pero cabales Centímetros Cabales Así es Bueno Tal vez aquí Así es ¿Cómo va a ser la cuestión? La cuestión va a consistir En que vamos a tirar Este vaso de acá O sea Ya se le pararon los pelos Y la cuestión va a consistir En meterlo aquí Vamos a ir consistiendo Y cuando lo logre El grupo Lo va a adelantar Al otro grupo Va a ir un paso adelante Y después Lo logran de aquí Hasta llegar al final Hasta llegar aquí A la línea esta A la media mesa Pero estamos pensando Que mejor vamos a ir Dos tiros cada uno Exacto Tiro yo dos tiros Tiro a dos tiros O no sé O pueden ser más tiros No sé Unos tres ¿Vas? Tres tiros cada uno Si lo logramos Chévere Y a ver ¿Quién lo logra? A ver ¿Quién lo logra? 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 Ustedes tres Van ir Vamos a ir pasando así Tres Voy a tirar tres tiros Y pasa Y si no hay aquí Perfecto A ver Y el equipo ganador Va a ser el que llega hasta aquí Punto Y deja el vaso aquí así Punto Y después regresa Si sigue Pues si el aire le alcanza Está llano Sí va a estar Nada está aquí Ok ¿Quieres perder otra vez o qué? nos estamos dejando ganar por el momento hoy es nuestro día, este mes es de nosotros este es el papá usted yo quiero un niño que me diga papá vaya le dijo a papá al vecino al vecino le dijo papá bueno, arrepujemosle ya tengo la música, le voy a hacer a mi hijo entonces, usted tiene que estar en fila ahí pueden estar así a la cuenta de 1, 2 y 3 comienza, primer tiro lleva 1 lleva 2 lleva 1 sigue hasta ahí, dale, poco a poco vamos a avanzar son 4 puntos, dale llevan 1 punto, sigue 3 tiros lleva 2 tiros lleva 3 lleva 3 tiene que campear 1 2 es que el estante ya 3 si William lo botó el beguía, lo tenia conmigo 1 vamos, vamos, vamos mira, ponía, me queda algo así vamos, Claudia vamos, vamos 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 jajajaja jajajaja jajajajaja en el video estaba hasta que lo vean ellos ya subieron los 3 vayan fijándose vayan viendo los tiros del mismo mira Nelson, un ataque a mi me estaba haciendo del menos porque fíjate yo no lo voy a meter ahí está todo ¿saben qué? valgámoslo solo ahí donde está esta botella vaya, ahí solo ahí, solo ahí dale, vamos picha lleva uno, lleva uno un punto, solo ahí no, le damos cero cero, cero, vaya cero, comenzando comience al punto vaya, vaya, vaya comience comience ahora con esmeralda igual ahí está, ahí está uno ¿usted ya no? ¿está bien? para tirar 3 tiros 3 tiros, sí, 3 tiros vaya un punto, un punto a ver quién hace más a ver quién hace más puntos vamos lleva un punto a ellos vamos al empate, Claudia vamos para arriba eso, ahí vamos 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 eso lleva dos lleva uno dos a uno dos a uno eso a ver quién llega más rápido a los diez a los diez de la semana dos 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 sí, sí sí dos vamos, Claudia te puedes dos a dos dos a dos dos a dos dos a dos yo no me voy así, papá vamos, vamos, vamos vamos no, 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 no dos a dos dos a dos vamos, están en empate vamos a los ganes vamos a los ganes tres tres a dos tres a dos vamos tres a dos me concentraste yo no le cago muy a los locos vamos tres a dos vamos, vamos a los locos mira, mira no, es que reculado yo no le cago muy a los locos ¡uh! 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 tres a dos tres viven tres a tres ¡ah! casi tres a tres ¡oh! mija, 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 que nos atrapa vamos, vamos ahora está lo que le voy a poner yo le voy a poner el emendio tres ¡cuatro a tres! ¡cuatro a tres! 4 a 3 4 a 3 es que por las uñas malo salido para hacerlos juntos 4 a 3 verdad? vamos vamos por fin por fin van a perder hoy se le van a ganar a esta ficha vamos vamos 3 a 4 vamos vamos Leonel vamos Claudia vamos rápido Claudia emeralda vamos William William vamos se emocionó 3 a 4 3 a 4 5 5 a 3 6 5 llevan 5 llevan la Claudia en la nariz la Claudia en la nariz le quiere meter 4 a 5 se puso bueno 4 a 5 4 a 5 4 a 5 4 a 5 4 a 5 4 a 5 6 a 4 6 a 4 6x4 6 a 4 6x4 y ahorita hay brisa tambien No, pero Bazo no los detiene, 6 a 4, 6 a 4, vamos 6 a 4, 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 por fin han perdido, Leonel, es que no los hacen mucho, no, ya le pones un poquito, y dale para arriba, vamos 6 a 5, no, ya hicimos 5 a 6, 5 a 6, 5 a 6, dale dale, 5 a 6, y otro, ya hicimos 6. para tu fe ¡No! ¡Clodios! ¡Clodios! ¡No te concentres! ¡No, Vichos! ¡No, Vichos! ¡No, no, no! ¡Dale! ¡Ey! ¡El vino me lo están bateando! ¡Dale, Vichos! ¡No, no! ¡Ahí está! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Por mí han perdido los bichos! ¡No, no! ¡Falta! 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 ¡A los diez! ¡Ay! ¡Ya han ganado los bichos! ¡Ya no, pues ya no! ¡No! ¡Ya no! ¡Ay! El maíz picado dijo la abuela! ¡Seis a cinco! ¡Seis a cinco! ¡Una más! ¡El gane o el empate! ¡El gane o el empate! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vamos! 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 ¡El gane! ¡Una más! ¡O el empate! ¡Esperate! ¡La última! ¡Esperate! ¡La última! ¡El gane o el empate! ¡Cuatro! 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 ¡Y abajo! ¡Con ese iba cuatro! ¡Pero no lo tiré! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Llevamos! 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 ¡Ya salió! ¡Llevamos! 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 ¡ ¡Es el gane! ¡Es el gane! Me dice livianes que lo meten por la mano. ¡No! Si aquí lo estáis viendo. ¡Nada! ¡Ey! ¿A qué hora lo van a meter? Aquí vamos a estar toda la tarde. ¡Vamos, vamos! ¡Eranyak todo la misma! ¡Bien, bien,-bien! ¡Era que era el primero. Por eso empataron. Pero usted dijo Porque era el segundo. ¡Sigue! ¡No! Ya lo mecís. Sí, llevan 6 a 7. Ya ganamos porque lo llevamos por ventaja. Pero nosotros lo logramos primero. Sí. El gane o el empate. Y lo echamos también. Vaya el desempate pues. Porque ahorita están ganando la ficha. Sí, están ganando. Están ganando 7 a 6. 7 a 6. No, 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 no. No, 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 no. Ellos pensaron que con un punto iban a ganar. No, porque era de quien hacía más rápido ese punto. Bien ustedes o mejor. Empate quedan. Ustedes y yo solo un punto hijo. No, no, no. No, 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 no. Vaya, venga. Deportar a poro venga. Deportar a poro.